Hola, ¿pediste trucos de vida? ¡Los tienes! Imagina que decidiste crear una atmósfera romántica, enciendes estas velas aromáticas de vidrio y te relajas disfrutando de estas vibraciones. Pero tarde o temprano la vela se apaga junto con las vibraciones. Preferiría no tirar de tan buenos vasos. Sabemos que es bastante difícil limpiarlos de cera, pero les mostraré cómo hacerlo fácilmente. Primero vertemos un poco de agua en los vasos, luego los metemos en el microondas para calentar entonces el agua. La cera también se calienta, por lo que entonces se vuelve líquida. Y como es más liviana que el agua, entonces flota bajo esta condición. Solo mira este hermoso proceso. Ahora tenemos que dejar todas estas cosas y dejar que entonces se enfríen. Ahora cuando la cera esté fría y sólida, podemos quitarla fácilmente del vaso y obtener una costra de cera. Que se puede usar en otro lugar. Lo único que queda es limpiar bien los vasos. Y ahora puedes beber lo que quiera de ellos. Queríamos verter la bebida en nuestros vasos y entonces notamos algo extraño. Parece una bomba de tiempo. Gracias a Dios no ha explotado. Ahora es primavera, el momento más agradable de plantar árboles. Así que decidimos compartir un truco de plantación. Apostamos a que nunca has oído hablar de él. Primero cava un hoyo. Luego pon algunas hojas secas. Espolvorea un poco de tierra y adivina qué. Pon los clavos oxidados de siempre. Puede tomar no solo clavos, sino cualquier otro acero que puede dejar para que se oxide en el suelo. La fruta de manzana contiene mucho hierro. Y ponerla cerca de las raíces del manzano puede mejorar la calidad y entonces también la cantidad de las manzanas que producirá nuestro árbol. Por cierto, nuestro manzano no es simple. Tiene cinco variedades de manzanas. Veamos qué pasará después. Por lo general, mantenemos nuestros monitores en las mesas de esta manera. Como se coloca por debajo del nivel de nuestros ojos, debemos inclinar la cabeza hacia adelante e incluso encorvarnos un poco. Si tienes parlantes similares a los míos, usa el siguiente truco. Saca el monitor. Pon los parlantes horizontalmente. Y pon el monitor sobre ellos. Ahora tu monitor está más alto y frente a tus ojos. Lo que te permite mantener la espalda erguida sentado frente a una computadora. También puedes usar una caja en lugar de los parlantes. A veces cuando abrimos una bolsa de bocadillos, tenemos este rasgón complicado, que se vuelve más y más grande cada vez que sacamos los bocadillos. Y finalmente simplemente comienzan a caerse. Todo lo que necesitas es envolverlo un poco hacia atrás. Ahora el desgarro no se hará más grande, por lo que tus palos estarán totalmente seguros. Bueno, casi totalmente. Quienes usan anteojos probablemente a menudo los encuentren manchados con las yemas de los dedos. Hay toallitas especiales para gafas, pero siempre nos olvidamos de llevarlas o incluso las perdemos. Ahora toma tu toallita y córtala en dos pedazos, al igual que yo. Ahora ponlo en tu camisa favorita u otra prenda de tu ropa. Y usa un hilo y una aguja para coserlo correctamente. Y adivina qué pasa ahora. Ahora tu toallita para lentes siempre estará en tu mano. Mientras lavas tu ropa también lavarás entonces tu toallita. A veces necesitamos verter un poco de líquido en otro depósito usando una manguera. Como regla general aspiramos el líquido con la boca, lo que hace que este se derrame. Pero accidentalmente podemos tomar un sorbo de este líquido. Para evitar tal situación, haz lo siguiente. Usa una mano para levantar y colocar el borde del tubo. En el líquido y la otra para cubrir el segundo borde del tubo al levantar el primero. Y abrirlo entonces al levantarlo y meterlo dentro del líquido. Tan pronto como lo dominas, el líquido comienza a fluir a través de la tubería. Probablemente pienses algo como, ¿podrías simplemente tomar un balde y verter el agua en el otro balde? Pero los cubos son solo un ejemplo. En su lugar podríamos tener algunos barriles o cisternas enormes. Así que esto es todo. Si tienes tus propios trucos no dudes en enviarnos un correo electrónico y se los mostraremos en nuestro video.